Música ...de la regional noreste y estamos hoy aquí para hacer entrega de una misiva a la registradora de títulos de San Francisco de Macorís porque se han venido incumpliendo con los plazos de entrega de los certificados de títulos y demás documentos que este órgano emite, lo que ha venido provocando un retraso excesivo en la entrega de dicho certificado de títulos u otros documentos por lo que nosotros venimos a reclamar que la dirección de este centro y a nivel nacional pongan de su absoluta disposición para solucionar este conflicto. A partir de enero de este año entró en vigencia una resolución que desjudializa el deslinde. Luego de esta situación, el retraso en la entrega de documentaciones y los certificados de títulos en el registro de títulos de San Francisco de Macorís es un caos. Nosotros, según lo que establece la ley, dice que el plazo de entrega para un certificado de títulos no debe ceder de los 45 días y las promesas de entrega se están fijando para 4, 5 y 6 meses después, lo que ha conllevado en un estancamiento del sector inmobiliario y afecta directamente a la economía en este sector. ¿Y qué les dicen ellos? ¿Por qué el retraso? ¿Cómo les dicen? Específicamente por problemas de personal. Debido al cúmulo de trabajo de los expedientes que vienen del Tribunal de Tierra más los que ahora se suman de las mesuras catastrales, ellos tienen un entaponamiento de trabajos y no tienen el personal ni los recursos para poder solucionar este conflicto. ¿Qué plazo van a integrar las autoridades para que solucionen esto? No, lo antes posible, desde ya. Necesitamos que esta situación se regularice desde ya. Nosotros, como parte de la Directiva Nacional de Asodagrín, estaremos llevando una copia del documento recibido a la Dirección Nacional de Registro de Títulos para que no hable ignorancia del reclamo que estamos haciendo los agrimensores aquí en la regional noroeste. ¿Cómo el nombre es suyo? Domingo Frías, Relacionador Público de la Asociación Nacional de Agrimensores. Cárdido Víctor Martínez, Presidente de la Asociación Regional de Agrimensores.